Ya solamente quiero amarte y todo mi calor brindarte Te haré olvidar esas penas que te hacen mal Hay que dar el sentimiento y cada momento vivirlo Te haré olvidar esas penas que te hacen mal Y con el amor se puede siempre alcanzar lo mejor Con el amor los sueños que tengas se van a cumplir Si tú lo deseas puedes volar Solo tienes que confiar mucho en ti y seguir Puedes contar conmigo, te doy todo mi apoyo Si tú lo deseas puedes volar Si tú quieres el cielo alcanzar y las estrellas tocar Oh mi amor Ya sé que te decepcionaron el mundo, soledad y llanto Tu gran verdad enterrada en el fondo del mar Decidieron engañarte, venderte un mundo impresionante Pero al final solo vale tu fuerza de amar Es el amor Es el amor El que echará afuera todo el temor Por el amor Por el amor Los sueños que tengas se van a cumplir Si tú lo deseas puedes volar Solo tienes que confiar Es mucho en ti y seguir Puedes contar conmigo, te doy todo mi apoyo Si tú lo deseas puedes volar Si tú quieres el cielo alcanzar y las estrellas tocar Oh mi amor 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 Si tú lo deseas es volver Si tú lo deseas, puedes volar, solo tienes que confiar, mucho en ti y seguir, puedes contar conmigo, te doy solo mi apoyo. Si tú lo deseas, puedes volar, si tú quieres el suelo alcanzar y las estrellas tocar, oh yeah. Si tú lo deseas, puedes volar, solo tienes que confiar, mucho en ti y seguir, puedes contar conmigo, te doy solo mi apoyo. Si tú lo deseas, puedes volar, si tú quieres el suelo alcanzar y las estrellas tocar, oh yeah. ¡Gracias por ver el video!